Yo no sé por qué tú te vas y nadie nunca dijo goodbye, yo no sé por qué tú te vas De mí, sílvíarme antes de partir Tú fuiste mi dueña, alegría en mi corazón Tenemos una canción, una canción de amor Yo no sé por qué te alejaste en mí Yo no sé por qué te alejaste en mí Sin mirarme antes de partir Yo no sé por qué tú te vas y nadie nunca dijo goodbye Yo no sé por qué tú te vas y nadie nunca dijo goodbye Pero en mi corazón mando yo Y un beso antes de partir No sé por qué tú te vas y nadie nunca dijo goodbye No sé por qué tú te vas y nadie nunca dijo goodbye No sé por qué tú te vas y nadie nunca dijo goodbye